Ok, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, habla Carla, y bueno pues antes que nada quisiera tomar un minuto para poder darle una explicación de por qué esa semana la llamada se hizo solamente a través de una grabación, y también para poder explicarles un poquito lo que va a estar pasando en las próximas par de semanas. Bueno, antes que nada muchas gracias por conectarse, y permíteme explicarte para muchos de ustedes, no sé si ya saben, pero hemos estado haciendo esas llamadas desde septiembre, y se han hecho cada lunes a las 10 de la noche tiempo de California, y nunca ha habido ningún conflicto, a veces han pasado cositas, pero parte de mi compromiso es no solamente como todos ustedes, sino de poder ayudar a, perdón, no solamente es para todos ustedes, ayudarles a cómo poder tener una oportunidad de tener llamadas y entrenamientos de crecimiento y de liderazgo, pero también uno de mis compromisos es también cómo desarrollarme yo como mejor líder, y se me presentó una oportunidad de poder participar en un programa que se llama Self-Expression Leadership Program, programa de expresión, el programa de liderazgo de expresión, algo así, y va a ser un programa por aproximadamente 20 semanas, donde vamos a estar aprendiendo de cómo construir un líder auténtico y un líder con visión a través de reuniones cada semana, y bueno, resulta que no solamente estoy tomando la clase, pero también soy un coach dentro del programa, por lo tanto estoy allí hasta las casi 11 de la noche cada lunes, entonces estoy buscando la manera de poder hacer la llamada los lunes en la noche, a lo mejor me voy a tener que pedirle a la maestra que me permita 30 minutos para hacerme a un lado y poder hacer la llamada, pero por lo tanto la voy a hacer así, hasta que pueda ver exactamente cómo voy a poder resolver esta situación, así que mil disculpas antes que nada por eso, pero bueno, mi compromiso es hacer esas llamadas, así que el día de hoy vamos a estar hablando de cuáles son los tres conflictos interiores que todo persona empresaria tiene dentro de ellos, y antes de pasar a ese tema, quisiera tomar un minuto para poder recordar este concepto del core four, de las cuatro partes de nuestras vidas, y yo sé que hemos estado repasando casi cada semana, pero la razón es porque es sumamente importante poder recordar que para poder asegurar de que el año 2014, podamos tener todas nuestras metas cumplidas, no solamente la parte del negocio, no solamente la parte del cuerpo, pero poder tener una vida balanceada, y poder tener esas cuatro partes de nuestra vida, que es nuestro cuerpo, la parte espiritual, la parte de relaciones, y la parte de tu negocio, para poder tener esas cuatro partes nutridas, hay que dar la atención cada semana, y bueno, no me da pena admitir mis errores humanos, que cada uno a veces tenemos, yo tampoco no soy ninguna excepción, y eso es de que esta mañana estaba yo pensando, que la semana pasada, todas las excusas son iguales, ok, la semana pasada fue una semana bastante interesante para mí, no solamente fue la semana que me moví, sino que fue una semana con mucho estrés, muchos problemas emocionales, al punto que había ciertos días donde estaba llore y llore, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque esta mañana me puse presente, y también anoche, me puse presente que como la semana pasada, por todo este caos que estaba pasando en mi vida, no le di tiempo ni atención a este concepto de core four, no me tomé el tiempo de darme esos puntos a ver cómo estaba trabajando mi semana. Por lo tanto, I'm like, ay, Carla, con razón, fue una semana, no fue un día mal, fue una semana dramática, y me puse presente que toda la semana, una de las cosas que sí hago, independientemente de lo que está pasando, es hacer ejercicio, y es porque es como mi manera de, no sé, como de soltar todo, ¿no? Me encanta, me fascina, y si no hago ejercicio, siento la diferencia durante el día. Y otra cosa que también siempre hago, es que siempre estudio algo, ya sea que un libro, un audio, siempre algo está allí. Pero lo que me puse presente fue de que no hice nada para mi espíritu, definitivamente no hice ningún tipo de meditación, y no hice nada para nutrir mis relaciones, y no hice nada para generar y mejorar el negocio. Entonces, al ponerme presente a eso, dije, gosh, con razón me fue como me fue la semana pasada. Y anoche en la clase que estoy tomando, me puse presente a que, sabes, muchas de las veces, una de las cosas que pasa con la gente empresarial como nosotros, es de que pensamos y creemos que lo podemos hacer todo. Pensamos y creemos que somos superman, superwoman. Y la verdad es de que para eso tenemos una comunidad, para eso tenemos gente alrededor, tu equipo, tus familias, tus amigos, para poder apoyarte en esas cosas cuando las necesitas. Adicionalmente a todo el drama que pasó la semana pasada, también no tenía carro toda la semana. Así que fue una semana muy interesante, ¿verdad? Pero la parte mía, orgullosa y a veces cerca, es la que no me permite, y me puse presente esto ayer, I'm like, you know, Carla, tengo que cambiar esto. Por en caso de que no se dan cuenta, me hablo yo sola todo el tiempo, ¿ok? Ah, pero me puse presente que tengo que cambiar esa parte. Tengo que cambiar esa parte de no permitirme pedir ayuda o pedir apoyo. No ayuda porque soy inútil, sino apoyo porque todo mundo necesitamos de gente en un momento o otro. Y la verdad, solamente así es como las cosas pueden suceder, solamente así es como uno puede causar que la vida funcione, es a través de la comunidad, a través de un equipo, a través de que la gente juntos empiecen a apoyarse unos a los otros. Y ¿por qué te digo todo esto? Es porque cuando estás hablando de este concepto de Core 4, de las cuatro áreas de tu vida, y le pones atención, puedes ponerte presente a por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo y por qué te estás yendo como te estás yendo. No cabe duda que cuando una semana en verdad le dedicas tiempo a tu cuerpo, nutres tu espíritu y tu alma, das ese extra para tus relaciones, y estudias si en verdad haces el trabajo, ese día cuando haces ese poquito de todo, un poquito en esas cuatro partes, ese día te luce, traes energía, estás feliz, estás lleno de vida, ¿no? No cabe duda que por eso así es. Así que te estoy recargando esta parte y quizás no voy a parar de recordarnos, porque también yo necesito que alguien a veces recordarme, que es la importancia de esta parte del Core 4, de cómo poder tener este balance en las cuatro partes. Y bueno, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque tiene todo que ver con el tema del día de hoy. Y eso es, ¿qué es las tres batallas interiores que todo empresario tiene dentro de él? Y ¿cómo es de poder trabajarla? Y te digo esto porque estoy leyendo, bueno, un montón de libros, pero uno de esos libros que estaba leyendo, y no les va a gustar a lo mejor lo que les voy a decir, ¿no? Pero es de que habla de cómo no todo mundo es un empresario, ¿sí? Lo que sucede muchas de las veces cuando la gente empieza a abrir negocios y empieza a hacer cosas para lanzar una empresa, muchas de las veces viene de una situación diferente. Vamos a poner como un ejemplo, ¿no? Como en la llamada de inglés le estaba diciendo. Vamos a poner que es un ejemplo, que de repente una persona, está un chico que se llama John, ¿ok? O Juan. Juan, él se dedica a trabajar en un lugar donde hacen velas. Y este lugar donde hacen velas, él es el especialista de las velas. Él sabe cómo poner la cera, el olor, todo, 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 todo. Y un día su patrón lo hace enojar, ¿no? No lo aprecia, algo sucede. Y Juan dice, ¿sabes qué? Si este tonto de mi patrón, si él puede correr este negocio que es un tonto, imagínate lo que yo puedo hacer. Porque al final, el que hace las velas soy yo. El que sabe todo de las velas soy yo. Y si no fuera por mí, este negocio ni siquiera funcionaría. Así que en verdad, el que debe de estar aquí haciendo un negocio de velas soy yo. Y Juan deja su empleo y empieza su propia empresa de velas, ¿ok? Y aquí es donde empieza la batalla interior. Y eso es esa batalla de empresario interior que tenemos. Y eso es de que para todo mundo, todo empresario, todo negocio, vamos a llamarle personalidades, ¿ok? Tenemos tres personalidades dentro de nosotros. Y esas tres personalidades casi constantemente pueden estar batallando una con la otra, ¿ok? Y cuando se llevan bien y cuando trabajan en armonía, el negocio le va súper, súper bien con poco esfuerzo. Así que vamos a hablar de esas tres partes. La primera personalidad es la personalidad empresarial. ¿Qué significa esto, right? Esta personalidad empresarial es la personalidad que tiene visión. Es un soñador, ¿sí? Es la persona que vive, muchos pensarían, en las nubes. Que tiene, es bien creativo. Le encanta crear cosas. Le encanta construir conceptos, ideas, ¿ok? Y esa parte empresarial dentro de nosotros es lo que le da esa hambre a ese Juan de las velas. A decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propio negocio. Y empieza esa parte empresarial dentro de él a salir. Y empieza a pensar, voy a poner así, voy a poner así, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y tiene una visión y un sueño sumamente grande, ¿ok? Y eso es donde casi todos los empresarios comenzamos. Sin embargo, esta personalidad empresarial es un soñador y vive, si puedes así como decir, en las nubes. Ahora, la segunda parte de nosotros, la segunda parte empresarial que todos tenemos, es la parte del manejador. La personalidad, manejador. Y esta parte de la personalidad del manejador es tu parte interior donde el manejador es el que le gusta tener todo en orden. Le gusta tener procesos, le gusta tener cosas estructuradas, le gusta tener orden. Es la persona que dice, ok, perfecto, empresario, quieres tener una visión, eres soñador. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Y la parte manejadora es el que maneja el proceso, que causa que todo esté en orden. Por ejemplo, en este caso de las velas, Juan piensa en la visión de las velas, ¿ok? Pero la personalidad del manejador viene y dice, ok, perfecto. Entonces, necesitamos comprar cajas para poder guardar todas las ceras y el orden y poner las cajas en esta parte de la bodega. Y las aromas, vamos a comprarlas, vamos a tener las aromas en esta parte de la bodega. Y luego las cajas, etcétera. Entonces, el manejador es la persona que pone todo en orden. Ahora, el conflicto, el primer conflicto que sucede es de que el manejador, perdón, Juan empezó su negocio porque no quería tener el patrón. Porque tan mal le cayó el patrón que no quería, que nadie le dijera qué tenía que hacer, que por eso empezó su propio negocio. Sin embargo, lo que primero que empieza a suceder es de que empiezan a tener patrones. Estas dos personalidades interiores empiezan a mandarse uno al otro. Y ahí empieza el primer conflicto. Así que, por ejemplo, la parte empresarial de Juan, que tiene visión y está emocionado y tiene un sueño, ¿ok? Es la parte emocional que le da como entusiasmo al negocio. Pero luego el manejador viene y dice, ok, perfecto, Juan, muy bien, pero a ver cómo lo vas a hacer y en qué bodega. Y empieza a dar órdenes. Entonces, adentro de ti empieza a haber un conflicto entre esa personalidad interior, creativa, esa personalidad interior que tiene deseos, tiene sueños, tiene ambición, tiene entusiasmo, ¿ok? Y empieza a sentirse un poquito cuando el manejador viene a darle órdenes, que se ponga todo en orden y cómo le vas a hacer y bla, bla, bla. La parte empresarial dentro de ti se empieza a enojar con el manejador dentro de ti porque empieza a sentir que ahora tiene un patrón interior y pierde un poquito del entusiasmo y la energía del negocio. Sin embargo, si no fuera por el manejador, este negocio fuera un caos. Es como decir, la parte empresarial dentro de ti causa el desastre y el manejador lo pone en orden. Entonces, vamos a verlo por un ejemplo de Herbalife, ¿ok? La parte empresarial dentro de ti es esa parte de ti que dice, vamos a hacer un sit-clone, vamos a hacer un reto de peso, vamos a hacer unas clases de ejercicio y luego vamos a darles rifas y vamos a hacer esto y vamos a hacer en este parque, vamos a tener tanta gente, vamos a poner música, bla, bla, bla. La parte empresarial dentro de ti empieza a tener ese entusiasmo, ¿ok? Entonces, el manejador dentro de ti viene y dice, perfecto, felicidades que vas a hacer este fit-camp. De repente llegan 30 personas al fit-camp, 30 personas a hacer ejercicio y al rato de pérdida de peso. Pero si solamente la parte empresarial dentro de ti estaba en función, ¿qué sucede? Que cuando llegan todas esas 30 personas, la parte empresarial dentro de ti está, wow, es emocionante, mi visión, mi sueño. Pero luego tu personalidad, la parte de manejador dentro de ti empieza a pelear con el empresario dentro de ti y empiezas, ok, excelente Juan, tienes estas 30 personas aquí en el fit-camp, pero a ver, ¿y dónde están las hojas de registro? ¿Dónde está la báscula? ¿Dónde están las maneras para poder escribir el clipboard? ¿Dónde tienes las plumas? ¿Dónde tienes medidor? Y empieza a regañar al empresario, ok. Entonces, ¿qué pasa? Allí este Juan, que estaba todo emocionado por su fit-camp, empieza a tener un poquito como de ansiedad, porque el manejador le acaba de decir al empresario, buen trabajo por tu visión y tu sueño, pero ahora, ¿cómo vamos a hacer esto si no sabes ni qué estás haciendo? Entonces, ahí empieza el primer conflicto, ok. Ahora, si no fuera eso suficiente, tenemos una tercera parte de nuestra personalidad y ese es el, vamos a ponerle el trabajador, es el technician, el técnico, el técnico, esta persona que es el técnico, hace lo siguiente, el técnico empieza a, el técnico es el que hace que las cosas sucedan, ese técnico es el trabajador, el que, el técnico tiene un pleito total con el manejador y el empresario. La mayoría de nosotros somos más técnicos que manejadores que empresarios. Déjame te doy un ejemplo. El técnico es la persona que le gusta hacer cosas sucedan, es el que le gusta trabajar y desafortunadamente, y puedo decir esto porque soy mexicana, nuestra cultura somos creados para ser técnicos, somos creados para trabajar. ¿Cuántas veces no los han hecho nuestros padres? Trabaja duro y vas a salir adelante. Échale ganas, trabaja duro, échale ganas, trabaja duro. Casi nunca he escuchado a alguien decir, ten una visión, planea, ten metas, ten un plan y trabaja, ¿ok? Solamente cuando llegue la gente aquí en Herbalife que les cuesta trabajo aprender eso porque nunca lo han aprendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la parte técnica dentro de ti? La parte técnica es la persona que dice, ok, vamos a hacer un fit cam y empiezas a dar un montón de volantes, empiezas a hablar con un montón de gente, ¿ok? La parte técnica dentro de ti se pelea con el empresario porque cree que ese empresario tiene desperdicio de tiempo de estar todo el tiempo soñando y está todo el tiempo haciendo una visión, etcétera. Y luego definitivamente tiene pleito con el manejador porque cree que qué desperdicio de tiempo de organizarte, qué desperdicio de tiempo está sentando en los planes. Lo que el técnico no se da cuenta es de que sin uno y el otro, el técnico, parte de ti, puede estar trabaje, trabaje, trabaje y puede, yo sé que muchas veces en Herbalife nos dicen que no hay un plan equivocado con que lo hagas, va a funcionar. Yo voy a retar ese comentario un poquito y es verdad que si lo trabajas va a funcionar, pero también quisiera retarlo en decir, pero si tienes, si visitas tu visión, si visitas tu plan, si visitas tus sueños, si visitas cómo lo vas a hacer, tu resultado va a poder ser mucho más efectivo y no tan trabajoso. Entonces, esta parte técnica dentro de ti es la parte que te dice a ti, ponte a trabajar y ya. Y cuando la parte empresarial dentro de ti quiere salir para tener una visión, etcétera, le dice que se calle. Incluso tiene un pleito tan interior que cuando el técnico, la parte técnica de ti, trabaje, 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 trabaje y trabaje, ¿ok? Al final empieza a sentirse fatigado y aburrido. Ahora, te voy a dar un ejemplo vivo de por qué te estoy hablando de esto. Porque yo lo viví, ¿ok? Yo lo viví y si no lo han vivido ustedes, lo van a poder vivir. Pero si te puedo ayudar a poder evitar ese dolor, me encantaría poder contribuirlo contigo. Y eso es, cuando yo primero empecé mi negocio, en junio del 2001, yo empecé mi negocio y ese mes hice un plan, ¿ok? Dije, ok, vamos a hacer este plan. De 8 a 11 voy a dar volantes. De 11 a 1 voy a poner desprendibles. De 1 a 2 voy a comer. De 2 a 5 voy a hacer llamadas. De 5 a 6 me voy a arreglar. Y a las 7 voy a empezar el H&M. Y a las 8 empezamos el entrenamiento. Lunes, miércoles y viernes. Jueves, martes y jueves hacemos lo mismo menos el H&M. Entonces, al principio de junio hice el plan. La parte empresarial dentro de mí salió y empezó a hacer la visión. Dije, oh my God, vamos a hacer esto. Y todo emocionado. La parte manejador dentro de mí hizo el plan de los horarios, de los volantes, de los números, etc. Después de este junio, de esa reunión en un restaurante con mi hermano Gabriel, empezamos a hacer ese plan y hasta ahí se quedó. El resto del mes junio, la parte técnica dentro de mí salió y fue la parte dominante todo el mes de junio, todo el mes de julio y las primeras dos semanas de agosto. Ya para entonces no había, yo estaba ya cansada de este plan porque no estaba emocionada, porque incluso como no volvía a visitar esa parte empresarial dentro de mí, la visión, el sueño, y definitivamente no visité la parte del manejador dentro de mí, se me olvidó por qué lo estaba haciendo, se me olvidó cuál era la visión, cuál era el sueño, y nada más para estar robot, así tú, 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 y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Mucha gente me podrá decir, pero es que aquí por eso tuviste resultados. Sí, pero yo estaba a punto de tirar la toalla. Agosto de 18 y 19, yo estaba a punto de dejar el negocio. La razón, porque yo estaba fatigada, cantada y aburrida, porque solamente esa parte técnica dentro de mí estaba nutrida. Parecía yo un robot. Ok, entonces, gracias a Dios, tenía una necesidad de 2,000 dólares, y la última semana de agosto me puse a trabajar como loca, califique a tres supervisores y me gané los 2,000 dólares. Afortunadamente, no dejé el negocio y continué con Herbalife. Ahora, lo que pasó fue que en septiembre, no sé qué libro escuché o qué cosa oí o aprendí, porque en ese entonces, mi mentor, mis clases, mi maestro, era Herbalife. Era HBN, era MarkQ, Jim Rohn, todos los videos en la computadora yo los miraba todos los días. Incluso no tenía ni televisión. Todos los días miraba un video, algo para mi negocio. Ok, entonces, lo que pasó fue que en septiembre, la primera semana de septiembre, la parte empresarial dentro de mí volvió a nacer. Y empecé a pensar, dibujé en mi organización, y empecé a tener una visión y un sueño de cómo iba a surgir mi negocio ese mes. Y luego, la parte manejadora dentro de mí salió y hice un plan. Luego, la parte técnica dentro de mí, que es la parte más divertida, es la parte que está en acción, es la parte que hace que las cosas sucedan, esa parte técnica de mí se pudo trabajar como loco. La diferencia esta vez, la diferencia entre septiembre, octubre y noviembre y los primeros meses de junio, julio, agosto, las diferencias de mi primer plan de 90 días a mi segundo plan de 90 días era que en mi segundo plan de 90 días estaba revisando mis números todas, cada semana. Yo estaba revisando mi plan, mi visión, mi sueño, cada semana. Cada semana estaba revisando, a ver, ¿cómo vamos a poner plan? ¿Cómo está el diagrama? Por ejemplo, vamos a suponer que puse que Juan iba a hacer 5 puntos de volumen, ¿ok? Entonces, ese era mi plan. Sin embargo, lo que hice, perdón, mi visión, pero el plan era cómo lo íbamos a hacer. La primera parte fue visión. Dibujé y proyecté a cada persona cuánto volumen iban a hacer. Y pude ver la visión del mes. Segunda parte, la parte del manejador del mes. Digo, ok, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué plan vamos a surgir? ¿Cómo va a Juan a hacer los 5 puntos? Y hice un plan. Luego, la parte técnica dentro de mí, el resto de la semana, dio seguimiento, hizo fiestas caseras, estuvo trabajando, estuvo en el campo, estuvo en acción, de acuerdo al plan y la visión. Entonces, como la diferencia fue que mi segundo plan de 90 días estuve nutriendo a estas 3 partes dentro de mí. Estuve nutriendo al empresario, estuve nutriendo al manejador, estuve nutriendo al técnico. Por el resultado, fue bien divertido. Porque sí, la parte que dominó fue el técnico. Porque no me la pasé toda la semana con la visión, toda la semana con el plan. Era un par de horas cada semana en la visión y el plan. Y todo el resto de la semana, trabajando el técnico, parte técnica dentro de mí, trabajando, haciendo que las cosas sucedieran. Así que te invito a que empieces a notar eso dentro de ti. Porque cuando solamente vives en la parte empresarial, que estamos en los sueños, en la visión, pero no hay nada, te cruzas porque nada va a surgir. Estás viviendo en las nubes. Cuando nada más vives en la parte del manejador dentro de ti, donde solamente estás haciendo planes, organizando, haciendo planes, organizando, y de ahí no sales, igual nada va a suceder. Y la parte técnica, donde la mayoría de nosotros estamos viviendo, sí es cierto, si nada más vives en la parte técnica, vas a tener resultados. Pero al final te vas a quemar. Te vas a sentir cansado. Te vas a sentir frustrada. La razón, porque se te olvida por qué estás trabajando. Se te olvida esa visión. Se te olvida cómo hacer esos planes para poder asegurar de que el resultado que estás obteniendo, que estás tratando de hacer, es en verdad el resultado que quieres y que deseas. Es como decir, si nada más andas en un carro, y estás no solamente en la parte técnica dentro de ti, está trabaje, 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 como dice Marta, el equipo presente en Texas, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. No me encanta cuando dices eso, ¿no? Ya llegaste. Entonces, ¿por qué te invito a analizar esas tres partes? Porque todo negocio para poder tener éxito y tener éxito que es duradero, necesitamos tener estas tres partes. No tienes que dedicarle todo el tiempo a tu visión, todo el tiempo a ser manejador, pero también no puedes solamente trabajar. Necesitas dar un poco de tiempo en tu visión, en poder tener un sueño, poder dibujar tu organización, ver el plan, y luego la parte manejador dentro de ti va a decir, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr esos puntos de volumen? ¿Cómo vamos a lograr esta producción de negocio? Entonces, ya después de que tienes eso, la parte técnica dentro de ti puede salir y hacer lo que suceda. Así que te invito esta semana que te pongas a ver esas tres partes y que pienses en esas tres partes, empiezas a nutrirlas, empiezas a ver cuál es tu visión. Ok, ahora, obviamente, estamos en la última semana del mes, así que lo que más tiene que salir ahorita más que otra cosa es la parte técnica dentro de nosotros. Sí, es efectivo. Necesitamos tener un plan, perdón, una visión, decir, ok, para este final del mes quiero tantos puntos de volumen, tantos clientes, tantos distribuidores, tantos supervisores. Y luego decir, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Así, 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 así. ¡Pum! Te puede dedicar una hora en esa plan y el resto del mes, de lo que sobra, pongo de ganas a la parte técnica dentro de ti, que es el que hace que las cosas sucedan. Y cuando haces eso, te invito que el próximo mes, el mes de febrero, al principio del mes, le dediques un tiempo y le permitas tener un tiempo a esa parte empresarial, que te sientes, pongas una visión de qué plan quieres para el mes de febrero, qué producción, cuál es tu sueño, cuál es tu visión para el mes, y luego que le permitas a la parte manejadora dentro de ti salir y decir, ok, ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer, qué plan vamos a hacer, cuántas tienes que hacer, cuántas charlas, cuántos fitclamps, cuánto esto, cuánto otro, cuántos invitados, cuántos distribuidores, etc. Y después, por 15 días después, deja que la parte técnica dentro de ti salga y lo pones a trabajar. Sin embargo, te voy a invitar que a la mitad del mes, como en ese mes del 15 o por ahí, puedas decir, ok, vamos a parar, voy a volver a visitar mi visión y mi sueño del mes, como vamos, el plan, la parte manejadora dentro de ti, va a salir a decir, a ver, estamos bien con el plan, tenemos que hacer ajustes. Y dependiendo de las respuestas de esas dos partes dentro de ti, la parte técnica sale y hace que las cosas sucedan el resto del mes. Así que te invito a que hagas eso, pero definitivamente como el final del mes, lo más importante es cerrar el mes lo más fuerte posible y poder asegurar de que este mes de enero la gente se recalifica a su supervisor para que no pierdan su descuento. Y ya el próximo, quizás, parte de tu plan va a ser ver quiénes ocupan los puntos, cuántos puntos necesitan para poder cerrar su calificación. Y de repente, puedas darles una llamada, hacer lo que tengas que hacer para poder asegurar de que se cierre el mes fuerte y que no pierdan su descuento. Así que, muchachos, muchísimas gracias por conectarse exactamente media hora después. Así que quiero cerrar la llamada y decirles los quiero mucho. Dios me los bendiga. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, aquí estamos para ayudarles y para apoyarles. Los quiero mucho y Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias.